Farmacias MediCity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424, 1-800-633-424, quédate en casa. Damos la bienvenida al señor César Ricaurte, él es director de Fundamedios, entidad que supervigila y defiende los derechos de medios de comunicación y periodistas en el país con diferentes acciones y entre ellas ha exteriorizado su preocupación por falta de claridad y transparencia en este concurso, haciendo llamados sobre problemas de concentración de frecuencia, relacionados fundamentalmente con un empresario mexicano, Remigio Ángel González, conocido como El Fantasma, y un alcalde, un político de la capital de la República, Jorge Yunda. Le damos la bienvenida a César, quisiéramos conocer cuál es la posición de Fundamedios con respecto a este concurso que va llegando ya a una fase culminante en esta semana. Buenos días, Gustavo, un enorme saludo a la audiencia en la ciudad de Cuenca y en todo el país. Sí, efectivamente, hace casi diez días, Arcotel sacó estos informes, en los cuales, por un lado, informa sobre los puntajes que han ido obteniendo los diversos concursantes, y, por otro lado, un segundo informe que incluso entraría en contradicción con el primero, señalando inhabilidades que podrían tener algunos de los concursantes. Y, básicamente, hemos revisado los dos grupos mediáticos que concentran frecuencias, dos de los grupos, porque sabemos que hay más, no los hemos podido investigar a fondo, pero sabemos que hay más otros grupos que concentran frecuencias. Pero estos dos que hemos investigado, pues, como digo, tienen una contradicción entre un informe que les da alto puntaje, en el cual tienen informes favorables, tanto en lo jurídico como en lo técnico, obtendrían las frecuencias, y otro informe que saca Arcotel simultáneamente, señalando que habría ciertas inhabilidades, sobre todo relacionadas, en el caso del grupo de Ángel González, a su paquete accionario, ¿no es cierto?, que va más allá del 49% de capital extranjero que exige o que plantea la ley. Esa sería, básicamente, la inhabilidad en la cual estaría incurriendo los medios, este grupo empresarial de Ángel González. ¿Qué es lo que significa, dentro de la legislación ecuatoriana, concentrar frecuencias? Significa que se tiene más de una frecuencia de FM, una frecuencia de AM y un canal de televisión. ¿No es cierto?, esos son los niveles que da las leyes ecuatorianas, la legislación vigente, para señalar cuál es la propiedad correcta. Más allá de eso, ya se podría considerar concentración, ¿no es cierto? Sobre concentración, además, lo curioso es que este segundo informe de Arcotel no señala absolutamente nada. No han hecho ninguna búsqueda seria, a profundidad, sobre justamente la principal denuncia que hemos realizado en este concurso, que es la concentración de medios. Simplemente se han limitado a cruzar una base de datos del registro civil, lo cual no entiendo realmente cuál es la lógica de eso, cuando la mayoría de quienes concentran medios están bajo la figura de personas jurídicas, no de personas naturales, y luego simplemente han pedido información a los mismos concursantes. Sobre concentración de frecuencia, entonces Arcotel no sigue debiendo, no hay absolutamente nada. Y como digo, tampoco hay claridad sobre qué van a hacer con estos dos informes, cómo van a operar, ¿no es cierto?, cuál va a predominar, el informe de inhabilidades o el informe en el cual, en lo técnico, jurídico, ¿no es cierto?, hay una serie de ganadores que estarían también incurriendo en, por un lado, concentración de medios, por otro lado, capital extranjero que sobrepasa el 49%, y podrían haber otras inhabilidades. César, muy buenos días. ¿Qué pasó con el informe de la Contraloría el año anterior, en el año 2019? El ministro Michelena dijo que se habían acogido todas las recomendaciones, sin embargo, sería importante conocer algunos detalles de esto. En el tema de concentración, que era justamente una de las observaciones de Contraloría, ¿no es cierto?, había todo un capítulo y justamente Contraloría mencionaba estos tres grupos, ¿no?, el grupo Contraloría lo llamaba el grupo A, el grupo B y el grupo C, que se correspondían justamente al grupo de Ángel González, al grupo de Corpeyunda, y a un tercer grupo del empresario maravillita, Lenin Andrade. Lo que hemos visto en este concurso es que, en ese sentido, en este sentido de concentración, que es quizás uno de los problemas más graves, porque no es solamente un tema técnico menor, ¿no es cierto?, como a veces se lo quiere presentar, es un tema gravísimo de libertad de expresión porque atenta contra la pluralidad necesaria en una democracia. En ese sentido, en este tema de concentración, es evidente que no ha habido ningún seguimiento del informe de Contraloría. Y la demostración más clara es que están ahí, o sea, siguen operando los mismos grupos, con la misma estructura empresarial, como si no hubiera pasado absolutamente nada en el país. El ministro de Telecomunicaciones, como una especie de descargo con respecto a este concurso, ha señalado que uno de los documentos que se exige es una declaración responsable, que no deja de ser sino un acto de fe en el cual los concursantes declaran cumplir con los requisitos establecidos en la norma vigente. ¿Qué alcances tiene este documento? ¿Qué importancia reviste y protege realmente, de alguna manera, el interés público? Gustavo, como bien lo señala usted, es un acto de buena fe, ¿no es cierto? Pero de actos de buena fe no se puede alimentar la administración pública. La administración pública tiene que actuar conforme a la ley. Y en este caso es mandatoria, ¿no es cierto? Arcotel tiene una responsabilidad, el Mintel tiene una responsabilidad. No pueden actuar a posteriori y basados en una declaración de buena fe. ¿Tendrían que actuar ya? O sea, en este momento, no es que hay una posibilidad remota, ¿no es cierto?, de que exista concentración de medios en el país. En este momento, Gustavo y amigos, en este momento en el Ecuador ya hay concentración de medios. Y es una situación que se viene adaptando desde algunas décadas. Además del sector de la radio y la televisión, ha sido manejada como un botín político, por un lado, como un botín de intercambio de favores económicos, por otro lado, ¿no es cierto? Y eso perjudica a los radiosclusores de buena fe, a la gente honesta, honorable, que ha emprendido en empresas periodísticas, empresas de comunicación, desde hace años, desde décadas, que han hecho un buen trabajo. Pero realmente vemos cómo el sector ha sido manejado de una forma absolutamente, como digo, como un botín político. Y esto sigue sucediendo. Entonces, lo que vemos es que hay una inacción total de las autoridades. Y que el concurso lo que hace es reforzar algo que ya existe, consagrarlo. Porque el concurso básicamente lo que hace es entregar frecuencias para los próximos 15 años. Entonces, durante los próximos 15 años, vamos a seguir con este esquema de concentración de medios de un grupo, de un empresario mexicano, por citar solo un ejemplo, ¿no es cierto? Que a través de empresas de papel asentadas en Uruguay, tiene una enorme cantidad de medios de comunicación en el Ecuador. Son ocho matrices en radio, ocho matrices y 35 repetidoras, ¿no es cierto? Solo en radio, en televisión, tiene muchísimos otros intereses. Entonces, Gustavo, realmente es lamentable la inacción que han tenido las autoridades, tanto de Arcotel como del Mintel. César, ¿cómo ha quedado esta entrega equitativa que disponía la ley para el sector privado, para el sector comunitario y para el sector público en términos de frecuencias, considerando además que las radios comunitarias, las radios públicas, tenían un otorgamiento adicional de un porcentaje o de puntos, más bien, que les favorecía? ¿En algún momento sigo a decir que no hubo concursantes para este tipo de frecuencias? Sí, no se ha cumplido. Hay zonas del país en las cuales hay más disponibilidad de frecuencias y, por lo tanto, se ha puesto en juego, se ha puesto en concurso más frecuencias para el sector comunitario, pero en las ciudades más importantes, Quito, Quil, Cuenca, Manta, Puerto Viejo, qué sé yo, no hay ese balance equitativo. Y lamentablemente lo que vemos es que también en el sector comunitario también se vuelven a repetir prácticas, digamos, poco transparentes. Por citar un caso, en Quito, la frecuencia 99.3, que correspondía históricamente a Radio La Luna, ¿no es cierto?, esta frecuencia que fue devuelta por quienes anteriormente la administraban, ¿no es cierto?, que era justamente un grupo relacionado al exministro de Cultura, Paco Velasco, el exministro en el correísmo, ¿no es cierto?, vuelve a ser otorgada al mismo grupo. O sea, ellos devolvieron una frecuencia, alquilaron una frecuencia, lo cual es un acto poco ético, irregular, ¿no es cierto?, alquilaron esa frecuencia a una radio deportiva y ahora vuelven a ganar la misma frecuencia, ¿no es cierto?, el mismo exministro del correísmo, Paco Velasco, le vuelven a dar una frecuencia comunitaria. ¿Cómo se explica uno eso?, o sea, ¿cómo se explica detrás de los ganadores, entre comillas, del concurso? ¿Quién estaría en realidad manejando esta frecuencia que fue de Radio La Luna? Es el mismo grupo, como digo, del señor Paco Velasco y de ese grupo que ya tuvo Radio La Luna, la alquiló, ¿cierto?, devolvió la frecuencia, la alquiló, cometiendo una irregularidad, ¿no es cierto?, y ahora vuelve a obtener, le entregan además, o sea, en lugar de castigarlo por haber cometido esa irregularidad, le benefician con 30 puntos de experiencia, puntaje extra por años de servicio, todo ese esquema que se inventaron, ¿no es cierto?, y le vuelven a entregar la misma frecuencia. Ahora, esta situación general y que ha motivado la preocupación y la denuncia desde Fundamedios, ¿obedece a falta de capacidad de control de la autoridad por resquicios que deja la normativa, o se debe hablar directamente como una situación de tráfico de influencias? Lo que tenemos, Gustavo, o sea, yo no podría, no tengo las pruebas suficientes para acusar de irregularidades a las actuales autoridades, pero es evidente que hay una inacción, es evidente que el sector ha sido manejado como un botín político, que incluso en las investigaciones que hemos hecho detectamos que entre el 2011 y el 2014 hubo pago de sobornos por parte del grupo de Ángel González a funcionarios e incluso a exministros, ¿cierto?, eso se ha producido, eso está documentado, ¿cierto?, nadie nos ha podido decir eso no es cierto, y tenemos exactamente la misma situación en el 2020. Yo no quiero sacar conclusiones, como digo, no tengo las pruebas para acusar a las actuales autoridades, si las tuvieran lo haría, no tengo esas pruebas, pero realmente sí vemos que hay un manejo del sector bastante opaco, sin ningún esquema técnico, ¿cierto?, y que se sigue manipulando esta clase de concursos. Con este modus operandi que se sugiere en los procedimientos, ¿podría, sin embargo, estarse configurando una figura de carácter legal que puede ser penada incluso con prisión, la de testaferrismo? Así es, hay varias figuras que se pueden penar, es lamentable que el actual concurso incurra en las mismas prácticas que el anterior concurso de frecuencias del 2016, recordemos que ese concurso fue dado de baja, ¿cierto?, y motivó justamente el inicio de acciones penales, que no sabemos en qué terminaron o si siguen adelante, ¿cierto?, pero vemos, por ejemplo, ahí mismo, que Arcotel inicia un proceso de reversión de frecuencias de varias de las frecuencias, están relacionadas al grupo mediático del alcalde de Quito, Jorge Yunda. La sorpresa es que inicia el proceso de reversión y dos meses después se deshace todo este proceso de reversión y queda insusistente, queda como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? Ninguna explicación, Gustavo, ninguna explicación de lo que ha sucedido. Entonces, realmente es lamentable cómo se ha ido operando, se ha ido manejando el sector de las telecomunicaciones. Tras la denuncia que llevó adelante Fundamedios, hubo también declaraciones, me parece, que del propio ministro Michelena, en el sentido de que, más allá del concurso, las denuncias que se presenten iban a ser investigadas, y que el resultado final de la gestión, a pesar de que ya se promulgaría eventualmente en estos, días, será revisado y que podrán eventualmente ser negadas las frecuencias o los permisos que se han dado y archivada la documentación, en caso de comprobarse irregularidades, sin perjuicios de sanciones y otros efectos jurídicos establecidos por la ley. ¿Hay algún tipo de procedimiento que pueda darse a posteriori, luego del concurso, como consecuencia de estas denuncias? Sí, yo creo que estamos detectando que hay muchos perjudicados, ¿no es cierto?, concursantes de buena fe, que han sido perjudicados, y yo entiendo que mucho de estas acciones, ¿no? Primero, obviamente, el concurso establece una serie de acciones administrativas que se pueden seguir dentro del mismo concurso, ¿no es cierto?, y luego, pues, seguramente habrá también acciones de otro tipo. Sin embargo, lo que sí vemos es que no ha habido, no hay voluntad realmente de investigar las denuncias que se han presentado. Como digo, en este cuadro que nos entrega Arcotel sobre las inhabilidades en las cuales estarían incurriendo varios de los concursantes, no se hace ninguna búsqueda seria a fondo sobre el tema de concentración de frecuencias, concentración de medios. Ese que es el factor principal, que es el tema central del concurso, no hay ninguna investigación seria por parte de las autoridades. César, Fundamedios, recordamos, renunció a ser parte de la veeduría de este concurso. Además, se criticaba fuertemente la participación de personas que de alguna manera habían estado vinculadas al manejo comunicacional en la época del correísmo. Roberto Olgemuz, me parece que era uno de ellos que iba a ser miembro de esta veeduría. Sin embargo, sería importante conocer qué pasó con esta veeduría, cuáles han sido los informes, los resultados, cuando hay un informe de la Contraloría y, sobre todo, denuncias de este tipo. No conocemos absolutamente nada de esta famosa veeduría del Consejo de Participación. Sabemos que el señor Wolfemuth, que era quien dirigía la granja de trolls de la SECOM en la época de Fernando Alvarado, sigue en esa veeduría, lo cual es absolutamente impresentable. pero, además, no conocemos de ninguna acción seria que haya tomado esta veeduría. Así que, creo que cometimos realmente un gran acierto en el momento de renunciar a esta mala dada veeduría del Consejo de Participación. Para finalizar, César, este tema de las frecuencias es solamente una de múltiples aristas que afectan a la comunicación, a la libertad de expresión y al periodismo ecuatoriano. Siempre tenemos noticias y preocupaciones sobre este tema, como es el caso hoy en día del periodista Juan Sarmiento en el Napo, que ha sufrido el efecto de una sentencia de la Corte de Justicia de Napo que ha ratificado esta sentencia de una unidad judicial penal que le llevaría al pago de una multa y a 10 días de prisión por haber ejerciendo la libertad de prensa criticado a la gobernación de esa provincia. ¿Qué es lo que opina la organización Fundamedios al respecto? Bueno, condenamos absolutamente este intento de encarcelar a la periodista Juan Sarmiento. Lo hacemos responsable directamente al gobierno del presidente Lenín Moreno. O sea, es su gobernador o ex gobernador a estas alturas. Entendemos que ha renunciado y ha sido aceptada su renuncia el fin de semana. ¿No es cierto? Pero es un gobernador, es decir, es parte de un gobierno. Y es lamentable que un gobierno que se declaró el gobierno de la libertad de expresión termine su periodo y su legado sea enviar a un periodista a la cárcel por, como bien dice Gustavo, por ejercer el derecho a la crítica. Y más aún en una situación especialmente protegida como es la situación de pandemia, la situación de la COVID-19, donde los periodistas han ejercido y deben seguir ejerciendo una labor de vigilancia vital para la democracia. Recordemos que ha sido el periodismo el que ha revelado la serie de irregularidades en el manejo de hospitales públicos, en el manejo de medicinas, etcétera, etcétera. El periodismo tiene que seguir cumpliendo esa función. Este encarcelamiento o este intento de encarcelar al periodista Juan Sarmiento es nefasto porque además envía un mensaje al resto de periodistas, envía un mensaje de silencio, de que se callen, de que no critiquen a los gobernadores y eso realmente es una situación inaceptable para una democracia, para un país como el Ecuador. Queremos agradecerle al señor César Ricaurte, él es director de Fundamedios, Fundación de Supervigilancia y de Asistencia también a medios de comunicación con diversos programas que lleva adelante aquí en Ecuador. En L. Caustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. L. Caustro es energía que genera confianza.